Yo le doy ahora la palabra al representante de la República Bolivariana de Venezuela. Señor Presidente, hace poco más de dos semanas estábamos en esta misma sala para sostener un intercambio con el Secretario General en relación a las prioridades para este 2024. Si algo quedó claro entonces, fue la necesidad de retomar la razón de ser de las Naciones Unidas, cual no es otra que la búsqueda permanente de la paz. Y es que vivimos hoy en un mundo convulsionado y polarizado, afectado no solo por un cambiante panorama geopolítico, sino también por una profunda crisis global multifacética que afecta todos los ámbitos de la vida. Todo esto ocurre mientras, al mismo tiempo, somos testigos de una profunda crisis de confianza, de valores y de liderazgo mundial, que además de erosionar el multilateralismo y amenazar la existencia misma de la humanidad, en nada contribuye a abordar, a través de medios pacíficos y de la cooperación, los desafíos complejos, emergentes y comunes que enfrenta hoy el mundo, incluyendo aquellos derivados de conflictos internacionales. Todo conflicto armado, señor Presidente, es doloroso, y cada una de las víctimas fatales de esto no solo son lamentables, sino que deben llamarnos a asumir el compromiso moral, ético y político de poner fin a la guerra en todas sus formas y manifestaciones alrededor del mundo. De allí que urge, como decíamos antes, en interés de la paz y de la humanidad toda, retomar la razón de ser de las Naciones Unidas, fortalecer y expandir tanto la solidaridad como la cooperación internacionales, revitalizar el multilateralismo y garantizar que éste sea verdaderamente inclusivo, y de manera especial, asegurar el pleno respeto a las normas básicas del derecho internacional y a los postulados de la Carta Fundacional de la Organización, incluyendo aquellos referidos a la Resolución Pacífica de Controversias, los cuales la República Bolivariana de Venezuela abraza con firmeza, en tanto que miembro responsable de la comunidad internacional. Señor Presidente, hace tan solo escasas horas, en esta misma sala el viernes pasado, fuimos testigos, una vez más, del doble rasero al que por años nos han tenido acostumbrados delegaciones como la de los Estados Unidos de América y el Reino Unido. Por una parte, observamos que persisten todavía en sus esfuerzos por instrumentalizar esta Asamblea General para atacar a Estados soberanos, con el único objetivo de avanzar sus respectivas agendas nacionales, signadas siempre por oscuras ambiciones geopolíticas. Por otra, insisten en presentarse como supuestos paladines de los derechos humanos, cuando al mismo tiempo, con sus acciones y políticas criminales, violan diariamente los derechos humanos de cientos de millones de personas alrededor del mundo, incluyendo en mi país. Más interesante aún, por decirlo de un modo, fue escuchar a los representantes de estos dos países hablar de cuestiones como el derecho a la libre determinación, hablar de un supuesto interés por salvar vidas, de la necesidad de hacer justicia a las víctimas y de garantizar una rendición de cuentas ante la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad, o de reafirmar un supuesto apoyo a los principios consagrados en la Carta de la ONU. Todo esto, mientras escasas horas antes, en el Consejo de Seguridad, a escasos metros de esta sala, votaban en contra de un proyecto de resolución que buscaba precisamente avanzar estas mismas cuestiones para el heroico pueblo palestino que durante años ha venido siendo masacrado, ocupado y ahora exterminado gracias a ese marco de impunidad que le brindan a Israel los gobiernos de estos dos países dentro del Consejo de Seguridad. Cuánto descaro el de estos antiguos imperios que pretenden mantener su decadente dominio a cualquier costo. Cuánta vergüenza, cuánta doble moral, cuánta audacia y arrogancia al pretender subestimarnos. Señor Presidente, la paz se forja día a día con el compromiso de todas y todos. La paz exige coherencia y consistencia, así como el abandono de visiones maximalistas y supremacistas. Esta Asamblea General y todos los miembros de esta organización estamos llamados pues a desempeñar un papel central y propositivo a unir nuestras fuerzas tal como se señala en el preámbulo de la Carta de la ONU para mantener la paz y la seguridad internacionales en interés de los pueblos de las Naciones Unidas a quienes aquí representamos y debemos servir con responsabilidad. Para ello, es necesario poner fin a cualquier acción tendiente a exacerbar situaciones de conflicto, a profundizar las divisiones o a generar mayores confrontaciones, incluyendo a través de la imposición de agendas o visiones divergentes o de intentos por dividir al mundo en bloques a partir de supuestas esferas de influencia, incluso de orden militar, que de forma alguna tienen cabida en momentos cuando estamos ante el surgimiento de un nuevo mundo multipolar y pluricéntrico. En su lugar, debemos apostar a enfoques ganar-ganar, en el que se tomen en cuenta las legítimas preocupaciones y se respeten los puntos de vista de todas las partes, incluyendo en materia de seguridad, y en el que se garantice el cumplimiento de los acuerdos internacionales que han sido voluntariamente asumidos en distintos ámbitos. Y es que el recurso continuado a la retórica incendiaria, a la imposición de medidas coercitivas unilaterales o a acciones temerarias como el suministro de armamento para prolongar conflictos, nunca servirán al propósito de lograr una paz duradera o de prevenir la aparición de nuevas situaciones de conflicto o de crisis que puedan poner en peligro la paz, la seguridad y la estabilidad mundiales. La paz es, pues, un esfuerzo colectivo que exige de la buena fe y la disposición de todas las partes por buscar compromisos, poniendo a un lado cálculos políticos para poder abordar así de manera integral las causas raigales de los conflictos y alcanzar entonces soluciones verdaderamente sostenibles en el tiempo. Señor Presidente, por último, y en relación al tema que nos ocupa, la República Bolivariana de Venezuela continúa considerando que la Resolución 2202 del Consejo de Seguridad, la cual endosó los acuerdos de Minsk, así como el conjunto de medidas para su aplicación, ofrece una base sólida para un arreglo pacífico y basado en el derecho internacional que permita alcanzar una solución política y una normalización de las relaciones entre dos países vecinos, lo cual estamos seguros redundará en la estabilidad y la paz de Europa Oriental. Insistimos, pues, en nuestro llamado a crear las condiciones necesarias para avanzar hacia un diálogo genuino y directo entre las partes que nos permita alcanzar cuanto antes la normalización de las relaciones entre Ucrania y Rusia. Muchas gracias, señor presidente. Je remercie le representante de la República Bolivariana de Venezuela.